que onda gente este ya llegó el día el día de hoy ya es la competencia después de un largo tiempo de preparación después de un largo tiempo de estar bien enfocado bien envietado y entrenando de lunes a domingo uno que otro domingo no entrené por causas este ajenas a mí pero si estuve alrededor de unos 4 o 5 meses entrenando todos los días cuidando mi alimentación claro haciendo comidas libres tiempo atrás etcétera etcétera pero trate de poner lo mejor en esta preparación este año y espero que todo salga muy bien ayer fue el pesaje no tuve chance de grabar absolutamente nada pero les informo que voy para novatos en físico hasta 70 kilogramos y voy a menfisic novatos hasta unos 72 metros entonces va a estar muy padre voy a ver qué puedo grabar detrás del escenario de lo que es la competencia voy a ver si tengo chance si no estoy el teléfono con las manos pintadas al día de hoy me levanté a las 5 de la mañana para desayunar hermosos y gloriosos hot cakes eso es por mí le agregué lo que es crema de cacahuate crema de avellana porque me gusta mucho la avellana y la almendra lo sustituyo a veces le pude agregar miel porque estamos buscando una carga de carbohidratos y eso fue lo que utiliza para cargar a las 5 de la mañana ahorita ya no estoy consumiendo agua más que unos pequeños tragos en cada comida para podérmelo pasar nada más de ahí volví a comer lo que es pollo con tortitas de arroz y ahorita también me voy a tocar otra vez pollo con tortitas de arroz a las 10 de la mañana porque son las 9 y media y a las 12 me toca una hermosa y grandiosa hamburguesa que espero conmela va a venir mi familia estoy esperando que vengan este conjunto con mi familia y ahí irme a una cama de bronceado y de bronceado con máquina también para estar listo para la competencia voy a ver qué programa en el día de hoy lo que pueda grabar lo voy a poner este vídeo esto es como un intro a ver qué puedo empezar a grabar nada más quiero decir que estoy muy feliz estoy muy contento con esta preparación estoy muy ansioso estoy muy energético muy eufórico a pesar de que me siento cansado el día de ayer puede dormir ya unas 45 horas porque me tomé media botella de vino y hay que muerto llevaba un chorro sin dormir lo mejor necesitaba alcohol en mi cuerpo pero este me siento muy bien muy emocionado ya independientemente de lo que pase me siento totalmente un triunfador como lo dije en un vídeo anterior para mí los ganadores es el que gana si tú no has ganado no has ganado nada no eres ganador tienes que tener en primer lugar pero me siento triunfador de manera personal me siento triunfador de manera que superé totalmente el año pasado ya me dijo mi entrenador me dijo algunos compañeros que vieron año pasado y que pues me veo mucho mejor y yo con eso muy muy bien servido mis clientes también este que están apoyándome y echándome todas las ganas espero y no decepcionar absolutamente a nadie que para mí esa es la base del éxito el saber que una persona exitosa o una persona perfecta es aquella que siempre ha estado para para aquellas personas que los aman y que nunca los han decepcionado eso es una persona perfecta para mí no es exactamente algo relacionado con el físico sino con algo con tus actitudes y tus valores así que espero y nadie se decepcione de mí en este momento espero dar lo mejor de mí tenganlo por seguro que voy a dar lo mejor de mí en esa tarima no estoy diciendo que voy a ganar no estoy diciendo que me voy a destrozar a nadie no estoy diciendo que yo personalmente luis fontes voy a dar lo mejor de mí ahí arriba sin dejar de sorreír en ningún momento y disfrutando cada uno de los segundos que estemos alrededor de los demás competidores y vamos a ver qué pasa porque ya me toca comer y bañarme y todo lo demás esperemos y pueda grabar más contenido ahorita nos vemos al rato aquí está ya la maleta con todo bien cargado ahora sí a comer vamos a comer con todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por Buffalo! ¡Sí, gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! Y ahora sí, cargando otra vez. Con los dos terceros lugares. Los terceros lugares. ¿Primera competencia? Satisfecho de todo lo que he logrado y lo que el equipo me ha llevado a hacer. Mi primera competencia es realmente Satisfaction. Por algo se comienza y es un buen comienzo. ¡Exacto! A seguir creciendo, ¿no? ¡Vámonos! ¡Puro Dynamics! ¡Puro Dynamics Team! ¿Qué fue la cuesta? ¿Cómo te sientes? Excitado, feliz, todavía bastante nervioso. ¿Tus lugares? Primero, segundo y cuarto metraje. ¡Exacto! Buena competencia. Mejor entrenador de Sonora. ¡Dynamics Team! ¡Apuntele ahí! ¡Pose! ¡Vámonos! ¡Pose, maestro! Estamos tragando después de la competencia. Una pisita. Una azotita. Un pasteliquiti. Y comida puertorriqueña que Like se está comiendo. Aquí el Toño ya se comió no sé qué tanto. Una pinche pizza y voy por un pinche percherón a la verga. Y me va a dar el percherón a huevo. Ahí están todos. Listo. Bien merecida la cena. A tragar. Y a seguir tragando mañana. A ver cómo amanecemos. Bien hinchaditos. Bien. Acompañaditos. Aquí irá. El hermaniquiti. De la clientiquiti que le dejé romper dieta hoy. ¡Ea! ¿Está bien? Todos, 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 todos. Y aquí el premito mayor. ¡Bye! Ya terminamos de comer. Ya. Voy a dormir. Nada más vengo a comprar. Para rehidratarme un poco. Estar tomando poco a poquito suero. Poco a poquito gratos. Retrolitos. Para recuperarme. Y es todo. Ahora sí. Así se acaba el día. Después de una competencia. Para todos los que quieren competir ya saben cómo se termina el día. Uno se van a festejar. Yo la neta. Ya. Me voy a ir a dormir. Este. A tomar mucha mucha agua. Y rehidratarnos. Bye.